Las fiestas del Patrón Santiago ya huelen, ya huele a fiestas del Patrón Santiago y en Mueblería Franco, en Mueblería Franco ¡Ay, ay, ay! Ya está la fiesta, hoy nomás el volumen que tienen ¡Pura música el Patrón Santiago! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Y ahorita vamos a aprovechar que el Patrón se fue de fiesta que el Patrón se fue de vacaciones para que te den estos precios de fiesta ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Y arriba el Patrón Santiago, sí señor! Y en Mueblería Franco, ahora que vas a venir de vacaciones pues mira nada más, mira nada más lo que te vas a llevar Esta recámara Te falta recámara en tu cuarto, en tu casa Te faltan sillas, te faltan bancos ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Una cantina, una cantina, ya sé, ya sé, una cantina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Una sala ¿Qué estilo de sala quieres? ¿Qué estilo de sala quieres? ¿Esta? ¿Esta sala? ¿Esta sala? Vamos, vamos a decirte cuánto cuesta esta sala Mira nada más ¡Eh, eh, eh! Con este ritmo de María Musical ¡De fiesta de Saguayo! ¡Sí, sí! Ya pura fiesta en Saguayo con María Musical Con los tlahualiles ¡Ya viene la fiesta! Hoy nomás ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Pues bueno, ya viene la fiesta del Patrón Santiago Y vamos a, vamos con el encargado Vamos con el encargado para que nos diga ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Aprovechando que no está Que no está Que no está el dueño Que se nos fue el dueño De vacaciones, los precios están de fiesta A ver esta sala Vamos a darles esta sala Para que vean Que sí nos ven en Carlos Flores ¿Esta sala cuánto vale? Esta sala normalmente vale veintiocho Eso ¿Cuánto vale? Veintiocho Veintiocho mil pesitos Veintiocho mil ¿Son reclinables? Sí ¡Ay, a ver! A ver, a ver, a ver ¡Ay, papá! Y nada más ya te viste viendo el fútbol hoy Viendo el fútbol Las fiestas del Patrón Santiago en Carlos Flores Pues bueno Ahí está ¿A cuánto se las vamos a dar ahora que no está el Patrón? Vamos a dejar de veintiocho, veinticuatro ¡Veinticuatro mil pesos! Llévatela, llévatela Si dices Oye, vi el video en Carlos Flores Vi el video en Carlos Flores Solo exclusivo, eh Precios exclusivos Si tienes que decir que viste el video aquí Si no, no te la van a dar de oferta Mira nada más Una, dos, tres ¿Cuántas piezas son? Seis piezas No, se separa este, ¿verdad? También Son Mira Vamos a desarmarla para que la veas Vamos a desarmar las piezas Vamos a desarmar las piezas Para que la veas desarmada Para que hagas la configuración que tú quieras en tu casa Ahí está ya desarmada, mira Un ¿Cómo se llama este loveseat? No, es Pues es para descansar, pues ahí No sé cómo se llama Para estar ahí Viendo los videos de Carlos Flores Otro reclinable Un esquinero Otro reclinable Y para que pongas tu cuba ahí Tu vaso Ay, ay, ay Ay, y tiene, mira, para los hielos Tiene para los hielos ¿Eh? ¿Qué más quieres? De veintiocho mil De veintiocho a veinticuatro Si dices que viste el video aquí en Carlos Flores Y bueno, vamos a darle un recorrido Vamos a ver qué más hay ¿Qué te va a faltar? ¿Recámara? Sillas Sala Recibidor Tocador ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Pues tenemos una gran variedad de muebles Aparte de este También tenemos una línea económica también de muebles A veces la gente piensa que es puro mueble fino Pero también tenemos muebles de todas las calidades Para todos los tipos, todos los gustos Y para que toda la gente pueda También contamos con el surtido de línea blanca Ok, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, mira nada más Ya te viste en esta cantina ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba el patrón Santiago! Y una cubita ahí, un ponchecito ¡Ay, invítame, invítame, invítame! No seas malo No seas malo Y bueno, una, dos, tres Por la que está detrás de los colchones Que ya la vimos Para que salga la encargada a recibirte Y mira nada más estas recámaras ¿Eh? Esa con techo ahí Para que tengas ya tu pabellón Y los moscos Ni los moscos te molesten Y bueno Lo que quieras hacer ya tú demás Pues ahí está ¿Eh? ¿Qué tal? Chulada de recámaras De todas las clases De todas las líneas Y también tenemos estufas Refrigeradores Lavadoras Mira nada más que buen precio ¡Nueve mil setecientos cincuenta! ¿Eh? ¿Qué tal? Diecisiete kilos Dieciocho kilos ¿Quieres más ropa? ¿Tienes más gente? Pues hay más Mira Ve los precios Compáralo 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 Veinte kilos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué po! Los comedores Ahorita vamos a los comedores Y también hay secadora Así que comparan los precios Dicen precios de Comedores Y los comedores Ahí van Los comedores De ocho sillas Precio ¡Ay! Vamos a los comedores ¡Ay! Vamos a los comedores Una, dos, tres Por la que está detrás De los colchones Escondida Que no quiere salir En Carlos Flores Bueno A ver De lujo Lujo medio Súper lujo ¿Cómo quieres el comedor? Ocho sillas Este tiene Dos, tres, seis Ocho sillas Vamos a empezar con este Este va todo incluido Con la Con la Si lo quieren Si necesitan Nada más el puro comedor Se puede también vender Así suelto ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ese comedorcito Está en cuarenta y cinco ¡Cuarenta y cinco pesitos! ¿En cuánto lo podemos dejar Ahorita que no está el patrón Y que tenemos precios de fiesta Aquí en Valveria, Franco? Bueno Si vienen En estos días Y que dicen que lo vieron En Carlos Flores Obviamente, claro Si lo vamos a dejar Está en cuarenta y uno ¡Cuarenta y uno! ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya! Y bueno Este está más de lujo Mira la chapa ¿Este de qué es? Me decías Cedro Cedro Ya, bueno Después si dices Que por qué se acabaron Los bosques Pues bueno Ya ves que En Mueblería Franco Acabó con los bosques ¡Pumper! Aquí los tiene Ya hechos comedores ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Su precio normal De este comedor Sin la vitrina Es de sesenta y dos Pero se lo vamos Si dicen que lo vieron En Carlos Flores Se lo vamos a dejar En cincuenta y siete ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! Si no vienes Si no aprovechas Para que amuelvas tu casa Ahora que vienes Para el patrón Santiago ¡Paisano! Mira este Este está así Como más en mate ¡Má! ¿Qué te gusta? ¿Brillante o mate? ¿Brillante o mate? De Team Marine De Doping Web ¿Cuál compro? ¿Cuál compro? ¡Ay! ¿Cuánto vale este? Ese está normalmente Su precio es de cuarenta Pero se lo podemos dejar Hasta unos treinta y ocho Treinta y siete Para que se anive ¡Eso! Este uno más baratito Pues digamos que Digamos que Que ya me agasté el aguinaldo Y que ahorita el dólar Está más barato Dame un precio Más económico Un comedor más económico ¿Cuál? Tenemos esta otra línea La línea Diferente Capitonado Es su precio normal Es de doce mil pesos Pero se lo vamos a dejar Hasta en diez mil Diez mil pesos Un comedor Ya ahora sí Ahí está De seis Pues bueno ¿Quieres tener más de ocho? Uno de ocho barato Aquel Mira aquel Aquel Ya vimos Aquel es de ocho también Ya lo vimos ¿Cuánto vale? Su precio normal Es de veintiocho Pero se lo vamos a dejar En veinticinco Veinticinco Veinte 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 Mira vamos a verlo Veinticinco mil pesos El comedor Mira nada más De ocho sillas Pura madera Ahorita que no está el dueño Ahorita que se fue de vacaciones Veinticinco mil Si vieron el comercial En Carlos Flores Te lo vas a llevar Ahora vamos a ver Para la salita Mira Esta salita Ahí para jardín Ya que tienes tu casa Ya tienes tu jardín Ahorita con este calor Que ocupas estar Hacia afuera Que vas a tener tu achón Que vas a tener tu banda Pues ahí está Cuánto vale una recámara Cuánto vale una recámara Su precio normal Es de cincuenta y ocho Esa recámara Pero por ser este Pues no está el patrón No está el patrón Ando de vacaciones Allá en Suiza Que se fue Que tenía mucho calor El patrón Y que se fue Y que se fue de vacaciones Allá a las Suizas Y se lo vamos a dejar En cuarenta y nueve Esa recámara Ya con más y colchón Ay Para brincar en él Nomás que no puedo brincar Porque entonces sí me va a ver Pero Me dieron ganas de brincar Mira Uh Uh Ay Ay Y mira esta Super King Size Esta está más grande King Size California Es King Size King Size normal Ya me había acostado Ya me había agarrado De la recámara Ay Cuánto vale Cuánto vale Su precio es de cincuenta y cinco Esa También pero se lo vamos a dejar En cuarenta y ocho Y ya con colchón Base Todo ya completo Ya para que nomás duermas en ella Ya nomás para que llegues a acostarte Le pongas las sábanas de seda Y A dormir Eh ¿Qué tal? Aprovecha Ya te le Moño incluido Moño incluido Y bueno Por acá ¿Por dónde salimos? Por acá Por acá Por acá Más alas Más alas Deja ahí en los comentarios ¿Cuál quieres? Aprovecha Aprovecha ahorita Que no está el patrón Y que está dando Precios El encargado De súper lujo Mira una sala Esta es más Más este Estilo Pues de Pues más retro ¿No? Sí Así es Y la salita El precio normal De esa sala Es de diecinueve quinientos Pero se la vamos a dejar En diecisiete Y mira que ya compré yo Una sala aquí Y salió muy buena Nomás que Estuvo tan grande Que no cabía En la puerta Y la tuvimos que meter Por la azotea Y aún así aguantó Aguantó la sala Muy buena Ya tenemos años Roperos Que vas a llegar Que la casa está vacía Que no te hicieron el closet Por ropero De volada Mira Aquí cabes Hasta con llave Para que tengas ahí La caja fuerte Los dólares Ahí metidos ¿Eh? ¿Qué tal? Para que no te los agarre La suegra Ahí está Aquí puedes jugar Escondidas Aquí te metes ¿Cuánto vale un ropero? Su precio normal De ese ropero closet Que está hecho Pues en tres piezas Para que pueda entrar fácil A cualquier casa Su precio normal Es de doce mil quinientos Pero se lo vamos a dejar En diez mil Diez mil pesos Te está rebajando Dos mil Hombre Aprovecha 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 Comparte el video Comparte No seas No seas envidioso No seas envidiosa Comparte el video Para llegar a más gente Y que se estén enterando Que hay Vamos por una salita Más 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 modesta Más Digamos que Pues bueno Soy recién casado La vez pasada Dimos precios Para recién casados Y pues hay que empezar A veces desde Desde abajo Picando piedra O esta salita Más Más económica Mira Tenemos tres piezas De esta sala Este Y ya las últimas Tres piezas Las vamos a rematar En cinco mil quinientos pesos Ah si no aprovechas Si no aprovechas Una sala en cinco mil Híjole O que prefieres Estar ahí con las tablas Y los resortes Que ya te andan picando No sé dónde Pues bueno Si ya te gustó Que te picaran Quédate ahí Con tu sala Pero si quieres Sala nueva Cinco mil pesitos Y esta de por acá Mira Eh Que tal Para que des el gatazo De ahí Y que estrenes Cuánto vale esta Su precio normal De estas salitas Son de diez quinientos Pero las vamos a rematar En ocho mil quinientos Ay Cinco piezas nada más Cinco piezas en ocho mil quinientos Puede ser matrimonial Para que estén más juntitos Queen o king size Su precio normal Bueno Estas recámaras Son de remate Y nada más Tres piezas Y se las vamos a dejar En doce mil pesos Ya todo con completa Recámaras Doce mil pesos Doce mil pesos De quince a doce Si dices que vienes De una vez Es más Vente ya Vente Aprovechas Y de una vez Que estás viendo el video A ver Va Va los precios Ya te ahorraste Tres mil pesos Nada más por compartir Este video ¿Quieres más dinero? ¿Quieres más dinero? Quédate a ver Y comparte 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 Y vamos con uno Vámonle subiendo Aquí Este nivelito Este también ya es De remate Ya de exhibición Sí Bueno Estas salas Mira Hay diez piezas De estas salas Hay diez piezas Que las vamos a poner En promoción Su precio normal Es de catorce En novecientos Y las vamos a dar En once mil pesos Solamente quedan Son diez piezas Las que están en inventario Ya se va Se va Se está terminando Aprovecha O si quieres Que te sigan picando Ahí los resortes Y las tablas duras Que tienes Pues bueno Ya no digas Que no fue Porque no lo viste En Carlos Flores Y que no estás aprovechando A ti te gusta Que te pique ahí El sofá viejo Que estés en la tabla Y que te levantes Así todo Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué ando tan cansado? Ah, bueno Porque tienes tu sala muy vieja Vamos viendo esta recámara Qué bonita está Mira, ya me vi brincando en ella Mira, esa recamarita Su precio normal es de veintinueve Ya incluye base y colchón Un colchón Que no te va a dar problemas En muchos años Ortopédico Ortopédico Si doble colchonetita Es un colchón Que no da batalla Y son colchones Este Que van a durar Pues unos treinta años Ay, ay, ay No, pues sí Mira, fíjate Tengo uno Y no lo creerás Mi hija ya tiene veinte Ahí se fabricó Y todavía sigue aguantando el colchón Así es Entonces, este Pues esta recámara Le digo Normalmente su precio es de veintinueve Y las vamos a rematar en veinticinco Veinticinco mil pesos Una recámara Ya te estás ahorrando Cuatro mil pesotes Cuatro mil pesotes Nomás por decir Que la viste en Carlos Flores Esta es parecida a la blanca, ¿no? Es diferente Es totalmente diferente Ah, esta tiene más espejos Para el viene, viene Ahí le Todo salga bien ¿Cuánto sale esta? Su precio normal de esta recámara Ya incluyendo base y colchón Es de veinticinco Trae mucho trabajo Trae ese tocador Hollywood Grandotea con sus focos incluidos Su precio normal es de veinticinco Pero vamos a rematar en veinte Veinte varos Veinte varos Ahorita que no está el dueño Veinte varos Mira, esta trae espejos Por todos lados Si te gustan los espejos Hay quienes les gusta espejos Y tienen espejos hasta en el techo Ahí está ¿Qué tan vanidoso eres? Pues ahí está Mira, para que te veas Ahí te estás viendo En los videos de Carlos Flores Y bueno Esta ¿Cuál está más? ¿Cuál? ¿Con cuál seguimos? Esta que es matrimonial Tenemos dos tipos de muebles En esta recámara Hay gente que no tiene mucho espacio Este tocador es grande A diferencia de aquel tocador Es más pequeño Para la gente que quiere ahorrar espacio Entonces una recamarita así Te sale en veinticinco Ya incluyendo base y colchón Un colchón te digo De lo mejor Y con aquel tipo de mueble Que es un poquito Un mueble más bajito Que cabe en todas partes Le sale en veinte Pues bueno, paisanos Ahora que están llegando allá De Nueva York De Los Ángeles De Chicago De donde vengas A las fiestas del Patrón Santiago Y que estás buscando Y que estás buscando Y chinde Es que ya me quiero ir a las fiestas Y quiero una recámara Pues ahí está Ahí está Veinte Veinte baros Te estás ahorrando cinco Y esta que está más grande Mira Esta que está más lujosa Esta cuánto vale Esta es parecida A las que están allá Están Su precio normal es de cuarenta y nueve Y también pueden quedar en cuarenta y cinco Estas recámaras Cuatro mil pesotes Cuatro mil pesotes Ahí está Mira Son cien Doscientos dolaritos Un poquito más de doscientos dolaritos Ahorita Te aceptan dólares Te aceptan dólares también Así que Tráete los centavos Aquí de una vez Mira Ya tu recámara Ya terminas Y por acá los Más Más salas O si ya tienes todo Y lo único que quieres Es un sofá Pues ahí están los sofás ¿Cómo se llama eso? Reposé Ah, reposé 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 O las mesas estas que son para ¿Cómo se llaman? Las recibidores Credenzas ¿Se llaman qué? Credenzas Ok, estas son las que van a la entrada ¿No? Así es Las casas así de lujo Que se vea tu casa Bien perrona ¿Cuánto vale esta? Estas mesitas A su precio normal es de cuatro mil novecientos Se las vamos a bajar Este Déjame conectarme aquí con los datos Ya está, ya regresamos Se nos fue la señal Se nos fue la señal Pero ya volvió Ya volvió Y los que estaban preguntando del refri Mira nada más en este ¿Cuál calor Te cabe? Cabe esto adentro Hombre Cabe esto adentro Y mira el congelador Ay, ay, ay Ya me vi Para las fiestas Aquí con los hielitos Este es de hielitos ¿Verdad? Este es fábrica de hielos Yo pensé que ya no había ¿Cómo se abre esto? Ahí está Yo pensé que ya no había Fábrica de hielo Pero si Ahora que se estuvo escaseando Mira tú vas a tener aquí Tus hielos Tus hielos ¿Eh? Y tiene Todo digital Salen tus hielitos ¿Eh? ¿Qué tal? Chulada de refri Chulada de refri Ahí está el precio Este pues no hay mucho margen No hay mucho para donde hacerse De hecho sí Mira esa Quedan dos piezas nada más de ese Y ya lo van a Creo que ya lo van a rematar Y los van a dar Treinta y uno novecientos cincuenta En veintiocho ¡Ay, ay, ay! Si no aprovechas Eso es que Ya está Bien Se nos está yendo la señal Vamos a conectarnos A una red wifi Este Permíteme un segundito Ya la recuperamos Pero estaba fallando La red Vamos a meternos otra vez Permíteme un segundo Vamos A ver Sí Yo creo que sí Ya está Sí Se nos está cortando Cuatro G Ahí está Regresamos 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 Y vamos a ponerlo en este Y lo compartimos A ver Otra vez Hacemos una pequeña pausa Aquí Pero seguimos en el en vivo Infinitum Este Y otra vez Muy bien Mesas de entrada Precios de mesas de entrada Veme diciendo Ocho Mesas de entrada Precio ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? De estas De las chiquitas Hay jueguitos de Tres mil pesos De diez mil Catorce Ok Bueno Seguimos en vivo Vamos Vamos a mostrarte Ahí siempre hay Problemas técnicos Sabes En la vida Las mesas de entrada Son ¿Dónde están las mesas de entrada? Bueno Estas son mesas de sala Pero Este No Las mesas son como las que Que habíamos visto acá Prevenza Sí Esas Las que dijiste ¿Cómo se llamaban? Prevenza Esas cosas Espérate Pero bueno De una vez aquí en los referees Vamos a mostrarles Nos habíamos quedado en este de hielitos Ya ahorita ya tenemos wifi Ya a ver si no se nos corta Y si no ahorita ya nomás lo Pero bueno Ahí está Se está conectando Yo creo que ya está bien esto Ahí está el wifi Y regresamos Así que Seguimos con el refri Wilpur Este nomás es agua Este nomás tiene su dosificador de agua Menos pulgadas Dependiendo del espacio que tengas Pues ya tú eliges este de dos puertas Arriba congelador Ya sabes Este no tiene Y este cuesta 11 12 con agua Yo te recomiendo que compres el de agua Siempre en este tiempo El agüita fresca Sabe bien rica En otra marca Este es el G 11700 Acá tiene para los cubitos de hielo También para que se hagan ahí Y aquí Pues está más chiquito Aquí no cabes tú Ahí no cabe Carlos Flores De por sí Ahí está 11700 Este también es el G Y si quieres uno más grandecito Este 18500 Aquí dependiendo de la cantidad de gente de la familia Pues ahí está Mira Ay aquí si quepo Este es doble Doble tanque Y estufas De las nuevas Mira Esta De esta otra También hay estufas Entonces ya te enseñamos estufas Refrigeradores Lavadoras Ahora sí vamos con las mesas Bueno Esta salita primero A ver Esta salita Sabradoras de espacio también Sí se ve chiquita Sí Estas Las vamos a rematar de 11500 En 8900 pesos Para que aprovechen también 8900 8900 Una sala Esta es como la que me llevé Mira Que no cabía en la puerta de la casa ¿Cuánto vale? Su precio normal ahorita es de 13900 Y las vamos a rematar también en 11000 11 Te ahorras ya 2000 varitos Y acá la chimeneas también por si quieres este Algo así más nice Pues allá hay chimeneas de todos los gustos Su precio normal es de 16 550 Y la que les guste parejitas Se lo vamos a ver en 14 14 Chicas Chimeneas 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 Ay esa tiene Esa está Órale Esta tiene truco Esa tiene No ahí cabe la pistola Ahí cabe Ahí cabe el rifle El rifle de diablos Mira Eh No sabía esto Tienen compartimentos secretos Que no las vea Que no las vea la federal Ni la AFI Para que no No les vayan a sacar ahí el cuerno de chivo Hay que lo escondan ¿Dónde están las mesitas? Ah acá están las mesitas estas de De entrada que nos están diciendo ¿Cómo dices que se llaman? Credenzas 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 Son Son este tipo ¿Cuánto vale esta? Esta es económica Esta es sencillita Normal Su precio normal de este Es de cuatro mil novecientos Es como la que habíamos dicho De cuatro mil parecitas Cuatro mil pesitos Una mesa de entrada De creden Credenza Credenza ¿Esta? Esta Su precio normal de esta credenza Es de siete mil quinientos Y las vamos a dar En seis mil novecientos pesos Seis novecientos Esta no se abre No No le cabe ahí el cuerno Ni modo En seis cerraditos Para que se anime Seis 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 pesos Cuatro Seis mil pesos Esta salita es igual Que ya le habíamos dicho ¿Verdad? Esta es la Es como la café Hay de diferentes tipos Mira esta tiene también Para Para su Cuba Ya te vi ahí En la Cuba En la sala Hoy viendo el partido De México México Haití Ojalá que gane México Tiene que ganar Porque a final de cuentas Si no gana México Con nuevo director técnico En este dos mil veintitrés Pues bueno Así nos va a ir ¿Cuánto vale esta? Su precio normal es de quince Esa salita la vamos a rematar En doce quinientos Y es muy importante Que sepan Que somos fabricantes Se las podemos hacer Al color que ustedes quieran O sea si tú tienes Tu casa ya pintada Y ya no quieres cambiar De color ¿Cuánto tiempo se tarda En una sala Sin un color muy especial? Normalmente se tardan De ocho a quince días Depende Mucho trabajo Gracias a Dios Ok a ver Entonces con esto Quiero pensar Que si yo ocupo Dos lobsit Este Me vas a hacer De cuatro piezas Así es Así es Hay gente que dice No sabes que Hazme la tres Dos Dos No necesito esto O en las casas Pequeñas Casas de Infonavit Donde no caben Toda la sala Hay gente que solamente Se lleve esas dos piezas Y también se las podemos Ah ok Entonces aquí pueden Desarmarla Armarla Y hacerle Al cliente Lo que pida Por eso después Quedan los Este Los Solos ¿Verdad? Así es Ok Muy bien ¿Para dónde vamos ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Qué le seguimos? A ver Ahorita aprovechando Que no está el dueño Que anda en Suiza Que tenía mucho calor Aquí en Zaguayo Y que se fue de vacaciones Allá A las Europas Que porque allá está muy frío Pues bueno Que se fue a las Europas Pues vamos a seguir Mostrándote Mira esta Esta recámara Siempre me han gustado Así las que se ven Así como que con chapita Esta que se ve así Súper lujosa Para que apantalles A la suegra Cuando la invites a tu casa ¿Cuánto vale una recámara así? Su precio normal Es de 78 Es de puro cero Cien por ciento La vamos a rematar Esas recamaritas A sesenta y cinco Sesenta y tres Tal vez se la podemos dejar Incluyendo su base Y su colchón Cedro 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 Mira nada más Con razón me gustaba Pues me gusta lo bueno Ay hijo de la chica Pues hay que seguirle chingando Así que te invito a compartir Y te invito a que aproveches Estos descuentazos Porque hoy no está el dueño Ya vi en las fiestas del patrón Inmuebles Franco Está de fiesta Por eso te invito a que vengas Y aproveches de 78 A Sesenta y tres Eso Ahí está Ahorita que no está el dueño La mesa De sala sola Mesa de sala sola Una Ahí está Mira ahí está Una aquí cortito está Acá está Esta 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 Una mesa de sala Mira este Todavía de este De este juego Si tiene que ser así como el set completo No han hecho piezas sueltas Son tres piezas Es la central Y dos chiquitas Las que van a los lados Ok Y la chiquita Yo pensé que estaba sola Bueno cuánto vale el juego El jueguito de esas mesas sale en 13900 Solamente quedan dos jueguitos disponibles 13900 las tres mesas Cuánto le damos Se las vamos a dejar esos últimos dos jueguitos en 12000 Para que aprovechen Eso A ver vamos a buscar una mesa sola Una mesa La mesa La mesa que más aplauda Para que haya ahí Eh Intención Las mesas que hay disponible Es como esta Es igualita como esta Nada más es brillosita Sí Y si se las podemos hacer Se las vender sueltas pues ¿Cuánto vale una mesa sola? Una mesita Una mesita así solita Seis mil pesos Pero en cinco En cinco se las podemos dejar de puro cedro Que si tienes delivery Entrega totalmente gratis Así es Sí La entrega es totalmente gratis aquí Sabuayo la región Ok 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 Pues ahí está el delivery El delivery No sabía que era eso Fíjate apenas me enteré Eso es como el viaje La entrega Yo tampoco Pero como ven mucha gente del norte Aquí me han escuchado Ah ya Ya te han dicho que es delivery Ok Pues bueno los paisanos que están viendo En toda la región Se van a poder llevar Aprovecha ahorita Vuelve a ver el video Compártelo Vuelvelo a ver con calma Y aprovecha Aprovecha Este Esta recámara que tiene Tiene focos en la En todos lados A ver Para que te veas bien Oye Para hacer videos Ya me vi haciendo videos Para Para mi OnlyFans Para mi página Y mi canal de OnlyFans La vas a prender A ver Vamos a prenderla A ver cómo se ve A ver si está conectada Si si tiene focos Ya las vi Haciendo videos De OnlyFans Ya hay varias aquí No creas que es broma Ya hay varias amigas Que tienen sus canales De OnlyFans No está conectada Bueno Lástima Margarito No está conectada Pero Para el canal De OnlyFans Que tienes Ya está Mira los focos En la recámara Ya te vi aquí Una sesión de fotos A ver Vamos a ver Si se puede Ah ya si prendió Mira Su tocador Y su Ahora si Que cabecera Para que te grabes Tus videos Para OnlyFans Tu no tienes OnlyFans No como que puestas No hombre Ahí hay de todo Ya en OnlyFans Habías de ver Ya luego te platico Entonces Pues bueno Está esta recámara Para todas mis amigas Que tienen OnlyFans Que son solteras Pues ya también Hay luces En todos lados Te digo Luces o espejos Los que quieras Ya está listo Para que puedas aprovechar Así que Pues bueno Prácticamente Yo creo que ya No nos está haciendo Falta nada Este Lavadoras económicas También Si Para Las de Chacacha Estas cabronas Si salen Pero si Buenasas Pero No te estreses Mira Cuatro mil ochocientos cincuenta También hay Para que Para que laves Un montón de ropa Y esas si no fallan Y que no hay computadora Y que no hay tableta Y que esta si De nunca Me dejarás de lavar Cuatro mil ochocientos De quince kilos Tres mil novecientos Para que aproveches Que más nos quedamos Con que más nos vamos A ver amigos Ya les dije Alguien más Un comentario más Vamos a ver Alas Mira nomás Con todo y botella Ya va incluida También Yo me quedo Con la de Genesis Si ustedes compran La cantina Y a mí me regalan La de Genesis Ay ya me ando Cajeando Mira nomás Eh Que tal Genesis Coñac Edición especial De mil novecientos ¿Qué? Mil setecientos Sesenta y cinco Ustedes compran La cantina Y a mí me regalan La de Genesis ¿Cuánto le vamos A dejar esta? Su precio normal De la cantinita Es de cuarenta y cinco Pero se la vamos A dejar en treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y ocho Y mira Tiene su cava Eh Órale Órale Eh Que tal Así que bueno Pues te invitamos A compartir Estamos llegando ya Prácticamente al final Este es Este es Con ¿Con qué va este? Es un esquinerito Solo Así son accesorios Ah este solo Este solo ¿Cuánto vale ese? Su precio normal Es de nueve mil Pero se los vamos a sacar Es única pieza ya Es única pieza Y se la vamos a sacar En seis mil novecientos Seis mil novecientos Ahí está Otros tres mil pesitos El espejo allá Ya me viene Aquel espejo Mira Espejo valet De puro cedro ¿Ese va con la recámara O es solo? No es solito Solo también Otra pieza solo Sí Su precio normal Es de doce novecientos De mil ochocientos Ok ¿Esta esquinero O qué es esto? A ver Sí Es una mercedita Para poner No sé Pues hay mucha gente Que la usa para el teléfono Antes pues que Ya no Ya eso ya A ver A ver Te lo voy a hacer ¿Hace cuánto tiempo Que no usas el teléfono? No pues ya Ya estuvo Ya llovió Las nuevas generaciones Ya ni los conocen Pero esta Sí déjame decirte Esta mesa Era Déjame decirte Para que quede registrado Para las nuevas generaciones Para todos los millennials Estas mesas En aquellos años Tenía un teléfono Aunque tú no lo creas Así de De ruedita O había unos teléfonos elegantes Incluso que se vendían Y lo Lo descolgaba así Bueno Sí Así era el teléfono Hace muchos años Todavía Si la quieres tener De colección Ahí en tu casa En la casa de la abuela Pues si la quieres tener Algo retro Pues ahí está Todavía existen Ahorita la puedes usar De florero No sé De algo Pero igual Puedes tener el teléfono Ahí para Para las nuevas generaciones Que no sabían Y pues que quede registrado Ahí sí en el video ¿Cuánto vale? 3,750 ¿En cuánto la dejamos? 3,750 Bueno pues Esa última mesita Ya quedaba Su precio normal Era de 4,900 Y ya la están rematando En 3,700 Ya es lo que queda Ya es lo que hay Ya no va a haber Ya son las últimas Están en peligro de extinción Esa está en peligro de extinción Es más Este queda Un puro short Para TikTok Ahí está Esta mesa Está en peligro de extinción Esta mesa Está en peligro de extinción Lo que era Para usar el teléfono Otras piezas solas Por allá Otras piezas solas Que haya ya Piezas solas para Este que es un escritorio ¿Cuánto? Su precio normal De este escritorio Sí Es de 13,900 Ya lo vamos a rematar En 11,000 11,000 3,000 pesos Se te está ahorrando Si dices que viste El video aquí En Carlos Flores Esta si es publicidad De verdad Aquí no hay truco Tú ven y diles Pero si te equivocas Y dijiste que es Otra compañía Pues ahí no te van a hacer Descuento Así que Si vienes a Muebles Franco Hoy están de fiesta Ya vienen las fiestas Del patrón Son muebles Aguayenses Hechos en sanguaño Por artesanos Aguayenses Fabricantes directos Y aprovechan Los descuentos Ahorita que no está El dueño Que se fue a las Europas Que se fue allá a pasear Que ya no aguantó el calor Pero va a venir Para las fiestas Del patrón Así que estamos aprovechando Tenemos otro escritorio Por acá Otra pieza sola Es escritorio económico Si Esas últimas piezas Quedan 10 piezas A 2,800 pesos Órale Que no hay pretexto Que si Que no Faltan los bancos Nos vamos con los bancos Y con eso Que son baúles Baúles Habrá unos con los banquitos Este que es el que utilizas Aquí para no aburrirte Así es Si esos son banquitos Pues contemporáneos También nos podemos hacer El color que ustedes quieran Hay gente pues que dice No a mi no me gusta El color negro Yo lo quiero en gris También Como somos fabricantes Puedes hacer los Ya veo Al color de la sala Si te llevas esta sala Quedamos que esta sala Fue la primera 4,000 pesos de diferencia 4,000 pesos de diferencia ¿Cuánto vale la sala otra vez? Se las vamos a dejar En 24 Si cuesta es de 27 28 24 Se las vamos a dejar Y hasta un poquito más barato Ok Para que se animen Esta que tiene acá Para los hielos Y bueno Estas mesitas también Quedamos que en 4 también No Esta es una creencia diferente Esta tiene más trabajo Tiene más talla Ah ok Totalmente diferente Órale Esta no tiene el cuerno Para guardar ahí la pistola Si su precio es de 8,000 Esas se las vamos a decir Dicen que vieron En el video de Carlos Torres En 6,900 Esa es única pieza también Ok Ya quedan las últimas piezas Y estos acá Los baúles estos Si Estos taburetitos Baúles Taburete Baúl Para que guarden Para que guarden A la suegra Y no la saquen Si Quedan 30 piezas Estas piezas Las van a rematar A 600 pesos 600 pesos Un taburete O un baúl O un sillón O como quieras usarlo Ahí está Bancos por acá A ver Vente Vamos a los bancos Para que no digan Que no le cuenten Este es igual que allá Con otro color Como lo decías Y lo pueden hacer Al color que tú quieras Así es Así es también Y pues esos banquitos Los vamos a dejar En 600 pesos Hechos al color Que ustedes quieran Muy baratos Muy baratos Aprovecha Y estos de acá Estos banquitos Banco de madera También Estos bancos Mucha gente a veces Nos dice No Mi mueble O mi cantina Es cedro Mi cantina Se los podemos igualar También Al color Este banquito Se lo podemos dar En 690 pesos También la tela Le pueden cambiar Bueno Como somos fabricantes Somos de Zaguayo Aquí se puede hacer El banco Como lo quieras Lo puedes combinar Lo puedes Poner unos de un color Otros de otro Más trabajo de madera Menos trabajo de madera Como quieras Más moderno Más contemporáneo Ahora sí que como quieras Cerramos con este Espejo Que es también Una consoleta Sí una consoleta Hecha en 100% Este es para que te veas Antes de que te vayas A la calle ¿Verdad? Ahí se pones todo Ahí como me veo Ah bien machín Y ya sales a la calle Así es ¿Cuánto vales? Su precio normal Es de 16 mil pesos Y se lo vamos a dejar En 13 mil 500 Quedan dos piezas Nada más de esa Ok Te voy a pasar el tipo Ahorita que no me oye Tú ven y preguntas Y le dices Oye es que yo vi el video En Carlos Flores Y estaba más barato Y ya te van a hacer descuento Así que aprovecha Vente a Muebles Franco Horario de atención Trabajamos de lunes a viernes De 9 a 6 de la tarde El sábado descansamos Porque ya quiere echar Unos caguamos Claro Y el domingo El sábado caguamero Nadie trabaja De fiestas sociales Sábados a las bodas Ya vienen las bodas Ya vienen los 15 años Y el domingo Trabajamos de 9 a 2 de la tarde Domingo de 9 a 2 De lunes a viernes De 9 a 6 De 9 a 6 Para que no haya pretexto Que cierran a la hora De la comida Que no se fue Así que amigos Pues bueno Ya están enterados Preciazazos La verdad Gracias Gracias al encargado Que ya nos había llevado Una sala Nos estaba recordando ahí Que cuando se le quebró Se fue Se fundió Se hizo Todavía aguanta la sala Y tiene años Que la compramos Muy buenos muebles Muebles aguayenses Apoya 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 la economía No lo compres en Liverpool No porque no lo vayas A comprar en Liverpool Ven y te hacen el mueble Al color que tú quieras Que no me gusta ese café Bueno un gris Que no me gusta ese gris Otro No quiero uno Del color que quieras Te lo hacen hombre También hombre También hombre Sí De la América También De la América De la Chivas Del color que quieras Te lo hacen No son malinchistas De la selección mexicana También te lo hacen Del color de la bandera Lo que tú gustes Y mandes Muebles aguayenses Hechos en Saguayo Artesanos aguayenses Y vienen las fiestas Del Patrón Santiago Así que en Muebles Franco Que vive el Patrón Santiago Vente a comprar Vente a lo que te hace falta Para las fiestas Del Patrón Santiago Recámaras Salas Mesas Refrigeradores Cocinas Estufas Cantinas Ay ya me la vi Cantinas Recámara Si te quieres colgar ahí Te cuelgas O haces lo que quieras Ahí como chango Lo que tú quieras hacer Mueblería Franco Vente 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 Están ubicados aquí En la entrada del C5 A un lado de Nova Casa A un lado de Nova Casa Mueblería Franco Te mandamos saludos Mueblería Franco Jiquilpanzaguayo A un lado de Nova Casa A la entrada del C5 No tienes Pierde Que más hay por aquí Casi enfrente de la Gacera Que más hay Los de fútbol Pasando el primer tope Y viva El Patrón Santiago Vámonos Hasta la próxima